Mi peluchita, linda, hermosa, muy chula, voy a dedicar un poemita, ok? Se titula, si así tu me quieres, ok? Dice así, destino distinto de tono en mi andanza, la danza que es densa denuncia mi don, sin perdón o perdido o perdigón de alabanza, ya me alcanza la lanza que le da mi aguijón. Mi guión y mi gruta no es bruta y ni es brava, no es baba ni es bobo mi bonito vacío, mi rocío rocea a la lluvia que acaba, si bajaba o subía, ya nada por frío. Con frío y con fresa me enfrasco en mi fruto, en el luto con lata dilato el metal, haciéndome el bobo me visto de bruto, como astuto y no tanto, desato mi meta mental. Lípido y sádico, irrumpo en la noche, tónico y cívico, reparo los días, tenue y bizarro, te doy con derroche lo que el mundo jamás te dio todavía. Le hablo a las puertas del oído a mi amada, es osada y sonrío al saciar mi sentir, no es mentir que me mata su calma de espada, acostada y paciente, es mi amor me encantir. Me encantir porque es lejos y trafico mi letra, exporto palabras que le regalo al amor, mi alma de lejos en su ser se penetra, su hoyo de sal me endulza el calor. Con sudor de verano me calienta mi invierno, con su voz de sirena me atraviesa su onda, que me escuche y responda, así me muestra a los viernos que responde y se ría, así es, mi peluchita cachonda. ¿Cómo dice? Si me saluda en la noche, me hago rey del espacio, si me despierta en el sueño, en sus brazos me duermo, si me abraza muy fuerte, se aumenta mi calcio, si me suelta en el aire, a su pecho me empeño. Si así tú me quieres, yo quiero la gloria, si se requiere victoria, yo rebusco el grosor, si como el sol y la luna, nuestra vida es notoria, si ya tú eres mi base, yo seré tu emisor. Yo te invito mi frase en tu base de datos, aunque el mundo fracase, yo te dicto mi lírica, mi mímica majestuosa ajusta el zapato, la letra que te escribo es mi medida verídica. ¡Woo! Peluchita de encanto, te canto con gusto, no por gusto me gasto mi gesto de genio, mi ingenio de amor, agigántame al busto, sin un susto me suelto, que sea un salto homogéneo. ¡Woo! ¡Cómo! ¡Gágelo! ¡Mua! ¡Chula! Rico Me divulgo en el vulgo que vagueo en el vicio, mi droga es tu voz, que idolatrizo en mi mente, mas demente me torno profesional del oficio, mi oficio de amarte, que me hace indigente, indigente que busca solo palabras extrañas, artimaña que basta para anchar lo muy estrecho, pero no sabes como mi corazón en estos momentos te extraña, quizás si sientas que deseo besar tus lindos pechos. Si así tú me quieres, no siento yo el hambre, si como un niño te añoro, es porque mi lloro lo requiere. te amo con constancia como todo un hombre, te seguiré amando, si así tú me quieres. peluchita de mi vida, peluchita de mi amor, peluchita de mi alma y de mi corazón. ¡P Colorado tello que no se me va a dejarar tu voz! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡g 민 väl hackers! ¡edsido de mi vida! ¡ кр直 the k système york lo llaman repente! ¡verten�utamente! ¡escríbete al canal! ¡suscríbete al canal! I puso de suporte aquí! ¡suscríbete al canal! ¡Ah!